Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho que algún día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Ey, 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 yo, Bursi Sangri, DJ Frey, Billy, yo, tú sabes Omega, oh, yeah, oh, yeah Esto es mi música El lápiz de Flavio Dice que soy un atrevido Y solo le robo un beso Y el día de mí se sugera lo que me la quiero hacer leo De lo que puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo Me va valioso para mi ser Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy Chichalatán Porque me gusta mangar guayal y tal de actuar A la que aparezca y envuelto A ver que me critican Con la que no se quitan No soy el más sueldo No te me pierdas, na No te quites fina Voy a aliviarla Pa' perrearla Tú sabes más que yo me pasaría Así, así Dando, dando, dándole Duelvía Como bajar del queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta el sexo Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta el sexo Dame un rey, tú vas a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si talas te siento Voy comiéndote cuello y oído Diez segundos y estás loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo que, dime a ver Vamos allá, rompe todo Te digo un secreto al oído Yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Tanto, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Que fuerte tú estás Vamos a amanecer Majando Pa' dejar tu pierna temblando Linda baby, vamos pa' mi un ser Y allá hay de todo La vaina la tengo yo Ya Yo bueno Cocho El lápiz del platino Jackson y Mr. Greens Hi El verdadero químico El chulo Con tu alma suelta Jowell Omega el fuerte Esto es mi música Música de sangre a sol Conestad Tu fuera Entertainment Fran J Cocho Jowell 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 Gracias por ver el video.